Hoy os voy a enseñar cómo funciona esta impresora de etiquetas de la marca Fomemo. Me la han enviado para que la pruebe junto con tres packs de etiquetas diferentes. ¿Quieres ver lo fácil que funciona y para qué podemos aplicarla? Pues quédate a ver el vídeo. Esta es la impresora en concreto, es súper fácil de utilizar, la he elegido en color verde y la podemos conectar también con el ordenador, no solo con el teléfono. Se abre para meter el papel y tiene unas guías para ajustar el tamaño del papel, dependiendo del tipo de etiqueta que quieras imprimir. Esta impresora, a diferencia de otras, funciona conectándola a la electricidad. Tiene este cable con esta fuente de alimentación que se conecta por aquí, como veis, de esta forma, tan fácil, y se conecta a la electricidad. No es como otras más pequeñas que se cargan como si fuera un móvil, esta tiene su toma de electricidad. Tampoco necesitamos cartucho de tinta, esta impresora funciona con calor. ¿Veis? Conectamos esta clavija a la impresora por esta parte de aquí y después la enchufamos a la electricidad. También viene con este cable, que es un USB, que podemos conectar a la impresora y al ordenador. Podemos trabajar con el ordenador y también con el móvil. Además nos trae un cable adaptador para Mac y unas pegatinas de muestra, para que podamos hacer nuestras pruebas. También trae un librito de instrucciones, pero no viene en español, así que nos lo voy a enseñar. Para hacer las demostraciones y utilizarlas, me han mandado estas etiquetas adhesivas de círculos de 2 pulgadas por 2 pulgadas. Estas rectangulares, que son de 4 pulgadas por 6 pulgadas. Aquí en la etiqueta tenéis la medida. Y estos círculos, también de etiquetas adhesivas, y aquí tiene toda la información. Son de 3 pulgadas por 3 pulgadas. También pone la medida en milímetros. Os enseño cómo utilizar la impresora, que es muy fácil. Tiene aquí un botón que le dais y se abre. Y en esta zona de aquí tenemos esta guía para ajustarla al tamaño de la etiqueta. Colocamos la etiqueta y cerramos un poquito la guía para que se quede sujeta. Que veáis que la cinta corre hacia delante y hacia detrás. Conectamos la impresora. Y ahora veis que se coloca perfectamente la etiqueta en su posición de inicio. Para utilizar esta impresora, podemos hacerlo con el móvil o con el ordenador. Con el móvil descargamos la aplicación que se llama Lave Life. Abrimos la aplicación, se conecta con nuestro móvil siempre ya por memoria. Y vamos a introducir, en personalizar, el tamaño de la etiqueta que vamos a poner. Como vamos a utilizar diferentes etiquetas, tenemos que poner la medida en milímetros. Después seleccionamos la foto que queremos imprimir. Le damos a aceptar la foto. Podemos coger fotos de nuestra galería o de la aplicación. Yo en este caso he elegido alguna de la galería de mi móvil. Y empezamos a imprimir. Podéis imprimir las copias que queráis. Aquí tenéis para darle al número de copias que queréis hacer. Voy a hacer dos copias más. Y como veis, se corta muy fácilmente. Tiene una guía para cortar. Por este lado, se cortan súper bien. Podemos recortar las etiquetas o pegarlas enteras, como queráis. De la misma manera que hemos imprimido las etiquetas, podemos imprimir cualquier foto. Cualquier collage o cualquier tipo de imagen que tengamos en nuestra galería. Tanto en el móvil como en el ordenador. Ahora veis, he seleccionado una foto. Y la voy a imprimir también en la etiqueta adhesiva. Esta impresora imprime por calor, con lo cual hace fotos en blanco y negro. Pero quedan súper bien. Ahora vamos a probar con este rollo de papel. Que no había probado. Y que sí, que os digo que me lleve una sorpresa. Y os digo por qué. Como os he contado, esta impresora imprime por calor. Y todos los diseños que hace son en negro. Pero, por lo visto, este papel es especial. Y los diseños que se hagan con este papel salen en color azul. Ahora os lo voy a enseñar. Abrimos la aplicación, la de Live. Tenemos que introducir la medida de la etiqueta. Porque esta etiqueta es de 3 pulgadas por 3 pulgadas. También en la etiqueta, en el paquetito donde viene, nos viene la medida en milímetros. Así que lo vamos a meter en milímetros porque está puesto así. Podemos introducirlo de las dos maneras. Pero, ahora está puesto en milímetros, pues vamos a introducirlo en milímetros. Seleccionamos la foto, le damos a imprimir. Y fijaros que nos imprime en azul. Supongo que debe ser algún tratamiento especial que tenga el papel. Que al imprimir con calor, reacciona de color azul. Pero fijaros que chulada. Si sois como yo, que vendéis cositas hechas a mano, estas pegatinas os vienen genial. Ahora vamos a hacer otra prueba. Estas las he hecho yo anteriormente. Y fijaros que también han quedado muy bonitas. Vamos a probar de una foto grande. Solo imprimir un trocito. Ya tengo las medidas de la etiqueta adhesiva que estoy utilizando. Que son las que vienen en el paquete. Y ahora vamos a imprimir un trozo de una foto grande. Seleccionamos una foto. Y de esa foto, un trocito o una parte en la que vamos a imprimir. Podemos agrandar o hacer más pequeño ese cuadrito. Para seleccionar que parte de la foto queremos imprimir. Podemos hacer ese cuadrito más pequeño o más grande. Dependiendo de lo que queramos hacer. Le damos a aceptar. Y le damos a imprimir. Y nos va a imprimir ese trocito justamente que habíamos marcado. Ahora vamos a probar con las etiquetas de color. Elijo el diseño. Ya he introducido la medida que son dos pulgadas por dos pulgadas. Elijo el diseño, lo ajusto al cuadradito. Y le doy a aceptar. Ya tenemos las medidas puestas. Y le doy a imprimir. Pero voy a poner cinco copias. Le doy a aceptar. Y me va a imprimir. Las cinco copias que le he dicho que me imprime de esta etiqueta. Esta es una impresión negra sobre fondo de color. Y ya vamos llegando al final. Ya habéis visto todo lo que podemos hacer con esta impresora. Y os dejaré toda la información como siempre en la cajita de descripción del vídeo. También con el código ELRINCONDEÁNGEL. ¿Han puesto el rincón de Ángel? ¿No han puesto el rincón de Ángela? Le ha faltado una letra, pero bueno. Con el rincón de Ángel tenéis un 10% de descuento en vuestra compra. Fijaros que las etiquetas las podemos recortar a nuestro gusto. ¿Veis? Podemos cogerlas y yo en este caso voy a utilizar estas para marcar un bote que voy a poner arroz. Tengo un bote de cristal al cual le voy a poner su etiqueta. Y aquí voy a poner arroz. En fin, como siempre, espero que os haya gustado este vídeo. Y si es así, dejadme un comentario, dadle al like. Y no olvidéis compartirlo en vuestras redes sociales porque así me ayudáis a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo toda la información debajo del vídeo donde pone mostrar más. Y nada más, ya me despido. Un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto, amigos.